En 1931 se crean por ley los archivos históricos. Uno de los primeros en fundarse fue el de Guadalajara, entre los primeros documentos que albergó, el catastro del Marqués de la Ensenada. Este es de los primeros 15 que se crean en España, con el fin de conservar toda la documentación que se hallaba dispersa en notaría, en delegaciones de hacienda y en aquel momento los prohombres de la República son conscientes de la importancia de estos fondos documentales para la construcción histórica. Su función clara, preservar cientos y cientos de documentos que además de por su valor histórico tienen una importancia infinita como garantía de nuestros derechos. La función no solo de los archivos históricos sino de los archivos es conservar los documentos, pero no porque los documentos sean históricos, no. Para que sean la garantía de nuestros derechos como personas, como ciudadanos y además la garantía de los derechos de la propia Administración que es la que gestiona a lo largo de la historia y de nuestras vidas pues todo lo que hacemos en este sitio que se llama Tierra. 7.000 metros cuadrados y más de 30.000 lineales. En sus estanterías todo tipo de archivos, desde la Edad Media a la actualidad. Un reflejo de nuestra historia, de nuestra evolución. La documentación que conservamos en el archivo más antigua data del siglo XII. Son cantorales procedentes de las iglesias de Atienza, etcétera, que aparecieron y aparecían y siguen apareciendo como etapas de los protocolos notariales. Hasta la actualidad. Tenemos documentación de todas las administraciones, imaginaos documentación judicial, por ejemplo, del siglo XV o XVI hasta prácticamente documentos de los ciudadanos de Guadalajara de 2014, XV o XVI, pues unos 15 kilómetros de documentación. Aunque la cifra bruma siempre está en continuo crecimiento, pues está diseñado para seguir almacenando documentos durante los próximos 100 años. Tenemos archivo histórico para rato. Tenemos una proyección de uso en el tiempo de producción de papel por parte de las administraciones que tienen la obligación de enviarnos esos documentos, pues de un uso, repito, de unos entre 50 y 100 años. Es decir, que tenemos archivo histórico provincial de Guadalajara ahora para unas cuantas décadas. Es uno de los edificios más modernos del país, dotado con la mejor tecnología y medidas de seguridad. No es para menos, en su interior, documentos originales. Documentos únicos. Aquí tenemos control total y absoluto del clima, de la humedad relativa del aire, que no puede superar los 65 o el 65 por ciento, la temperatura que tiene que oscilar entre 15, 18 y 22 grados centígrados. Tenemos todo tipo de medidas de detección y extinción de incendios mediante un sistema que es el agua nebulizada, que es lo más moderno. Ese agua nebulizada no moja el papel, quiero dejarlo claro. Además de eso, tenemos medidas de seguridad contra los insectos. Hay bichitos que se llaman bibliófagos y xilófagos, que se comen los papeles. Entonces tenemos por ahí unos cartoncitos repartidos y también los roedores, que tienen feromonas que atraen a esos bichitos. Y la compañía, la empresa que nos gestiona la lucha contra plagas, si detecta que existe en ese centímetro cuadrado de feromonas un número de bichitos que supera un porcentaje, un número de individuos mayor, pues se establece que hay una plaga. Entonces se trata esa plaga para evitar que se coman y devolen los papeles. Todas estas medidas tienen el objetivo de asegurar su integridad y transmisión a generaciones futuras, nuestro acceso al conocimiento, nuestro derecho a la información. Aquí tenemos una ínfima, pero muy representativa muestra de los tesoros que guardamos en el Archivo Estélico Provincial de Guadalajara. Esto, por ejemplo, es un dibujo de un asesinato que se produce en la carretera entre Pastrana y Almoguera y están reconstruidos los hechos con un dibujo hecho por un experto perito dibujante. Planos de la Isabela, de un balneario que hoy estaba sumergido bajo las aguas, pero ahora ha vuelto a emerger, como nos hemos quedado sin agua en el pantano de Entrepeñas, pues ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, las circulares de la censura cinematográfica y os leo, por ejemplo, una sobre una película que es un, en fin, de la historia universal del cine, pues uno de los grandes símbolos. Dice, por ejemplo, sobre el padrino. En el rollo tercero, la escena de la pareja haciendo el amor detrás de la puerta se reducirá al mínimo necesario para la continuidad de la acción, suprimiendo también la banda sonora con los golpes y quejitos amorosos. Pues esto, fijaos, así nos cortaban las películas y no las podíamos ver. Bueno, carteles de toros, donde aquí hay un cartel de una novillada donde torea un novillero que se llama Henry Higgins Cañadas, que resulta que era guitarrista de los Beatles y vino apadroneado a España por Brian Epstein. También las famosas campañas de alfabetización puestas en marcha por Franco durante el franquismo, que lo hacían, pues como ahora la Dirección General de Tráfico, creando un poco de, en fin, de miedo y de preocupación, dice este concretamente, noticia trágica. Una madre, por no saber leer, confunde unas medicinas y ocasiona la muerte de la hija enferma que tenía a su cuidado. Es decir, es una manera de alentar al conocimiento de la lectura. En definitiva, más que ante un edificio, estamos ante un reflejo de nuestra historia. Documentos que nos permiten conocer mejor nuestro pasado, entender mejor nuestro presente y saber cómo afrontar nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!